Y estamos de regreso en las noticias. Ya lo adelantábamos, el Ministerio de Hacienda estudia ajustes de parámetros del CIPCO para contener la nueva alza de los combustibles anunciada para este jueves. De acuerdo a los adelantos por el consult, los valores podrían aumentar hasta en 13 pesos por litro, lo que significa que en solo dos semanas estos productos podrían incrementarse en 40 pesos. El Ministerio de Hacienda ajustaría los parámetros del sistema de protección al contribuyente del impuesto específico a los combustibles CIPCO para contener el alza en el precio de las bencinas prevista para la presente semana. Ante esta posibilidad, los consumidores apuestan por que el Ministro de Hacienda aplique el ajuste para evitar una alza desmedida. Yo creo que sí, por algo lo montaron. Ahora no sé qué chido va a meter el Ministro de Hacienda para poder decirle que no corresponde, que las bandas son extrañas. En este momento es tremendamente necesario. Ya el país lo está sufriendo, los bolsillos más todavía. Y entonces esto no tan solo es el combustible, también vienen ya después los comestibles. De acuerdo a las estimaciones de E-Consult, de mantenerse el tipo de cambio en los niveles actuales y de no operar el CIPCO, el precio promedio de las gasolinas se incrementaría en 13 pesos a partir del próximo jueves, con lo que las bencinas de todos los octanajes alcanzarían un máximo histórico, acercándose su precio por litro a lo menos en la bencina de 97 octanos a los 900 pesos, mientras que en el caso del Diesel Ciudad, este podría superar por primera vez la barrera de los 700 pesos por litro. Para los más afectados, esta es una muy mala noticia. Es complicado, estamos todas las semanas echando bencina y otra alza más. Fue el jueves pasado que subieron y ahora otra vez, mal. Nosotros salimos a trabajar cero pesos y la bencina nos sube y pasajeros nos suben. El famoso sistema del CIPCO no funciona, meteoros de hacienda nos agarra para el tandeo, así que los bolsillos siguen sufriendo nomás. De no aplicarse el colchón amortiguador del CIPCO, los efectos de la salsa de los combustibles comenzarán a incidir en el precio de productos de primera necesidad, como son el transporte y la alimentación, reduciendo peligrosamente el presupuesto familiar.